¡Hola de tus padres! ¡Mía! ¡Supe que eras licenciado! ¡Ah! ¡Apréndetela! Pero bueno, todo bien, sí, todo bien, todo bien, de salud, ¿cómo se siente? De salud, ya sabes, detallito de ahí. No se rían, tan chavos todos los de aquí, pero no se rían. Es ingrata la vida, nace uno enterito, se va en un gurino tortartes. Todo, señores, todo, por su trotio, peso, mira, cae. O sea, así, así, mira, mira, los besillos, mira. Te rías, ponle más relleno, no seas ojete. Cuesta 15 pesos la bolsa, 15 bolas la bolsa, y unos crocs algo livianillos. Pesan, pues son ortopédicos, güey. ¿Para qué los quiero? Soy muñeco no canino. No, a este le quedan grandes. Ese rato, para venir al trogran, estaba yo bañando, estaba yo así, ¿no? Y lo vi, le dijan, hijo, si nacimos juntos, ¿por qué te moriste antes? El otro día le dije al doctor, doctor Torzador, bájenme la potencia sexual. Me dijo, abuelo, a su edad, está en la gente, le dije, te lo ha dicho, doctor, bájela. Canalícela, ¿para qué lo quiero aquí? Ninguno tiene yo envistiendo así de ole, ole, ole. El otro día, tú, un sustrito de vida. Sustrito, así, así. Y yo así de... Que le gritan, y le dije, deja, deja, córrele, córrele. ¿Qué estás, viejo? Y así de... Le dije, no, ya te reconoció la voz. No, por eso, siempre se ríen de nosotros. Yo por eso quisiera atrodechar esta noche, que nos están viendo todas las mujeres hermosas, que ya no se ríen de nosotros los hombres, porque siempre ellas se ríen de nosotros, ¿sí o no, señores? Sí. Se burlan de nosotros, ¿sí o no, señores? Sí. Niño, contesta. Sí. Es ingrata la vida, señores, es en serio. Mujeres treciosas, el tiempo no tardó en una condición social, sexo ni género, porque lo dice, el otro día, una amiga de mi estosa, una amiga de su esposa, sí, tenía una depresión fuerte, tenía depresión gravísima, y que eso le llamó al doctor, le llamó, sí, tomó el teléfono. Órale, tendejo. ¿A quién gadaso me viste? Perdóneme, no, fíjate, soy de látex, arde. Estoy hablando. Ya le pedí disculpas, ¿no es suficiente? ¿Cuántos años juntos? Muchos, ahí está, sigue siendo espendejas. ¿Estás feo en serio, eh? Digo, yo soy de hula en el reconstruir, entero tú. Feo y hablando solo. Te imagino de niño chamaco con esquizofrenia y escuchando voces, y ahora tragas de las voces que oías, ¿no? ¿Puedo seguir? Por favor, sí. Digo, sí, puedes o le habla Burgos. Burgos ya guardó a Cucufato y a Burundango. Ya nada se dice del perro ese, nenga. Madre mía. El perro Guarumo, es el perro puñeta. Burgos, Guarumo. Navarrete, Pato, y tú, mira. Y antes de que se sequen, antes de que se sequen, irá. ¿Qué le pasa? Se siente como cuando de chavos en la trenaria, los chavos resistol blancos, ¿se acuerdan? Se secaba y luego te despellejabas. Ya los 18, las despellejadas eran diferentes. Por eso muchos ni crecieron. Puedo continuar. Retomando. La niña de mi esposa tenía la detresión. Le llamó al doctor, tomó el teléfono, se lo tuzo de estacito en la hincha oreja. Y le dijo, doctor, me quiero suicidar. El doctor le siguió el juego, le dijo, señora, suicídese. Y cago, doctor, dése un balazo. ¿Y dónde me lo doy? Déselo. Déselo en el corazón y nunca falla. Pero doctor, indíqueme, ¿dónde distaro? Le dijo el doctor, señora, distárese. Abajito de la bubi izquierda. ¿Dónde se voló la rodilla la señora? ¡El aplauso para todos, güey! Un rodillazo se dio a la señora. Hasta como Neymar le hacía a la señora. Esto que decía Charly, del minisplito, eso. Fíjate que yo no sé, güey, pero desde que me casé, ya no duermo igual que cuando era soltero. ¿Por qué, güey? Porque yo soltero. ¿Dónde duermes? En casa de tu mamá. Exacto. En tu cuarto. Un chabanico de los aspas. Exacto. ¿Tienes más calor? Lo prendes. ¿Tienes más calor? Una caguama. ¿Tienes más calor? Te encueras. Exacto. Y está con marco que te encueras. O mojas el colchón, compadre. Y se oye. Taca, 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 taca. Que no es el abanico, es el airecito que te pegan los huevos. Taca, 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 taca. Y lo dices Si así duermo fresco Ya casado Voy a dormir más fresco Porque voy a comprarme un split Con lo del baile del billete Compré el mini split Pero como no tenemos casa Cuando nos recién casamos Fuimos a casa mamá 15 días a vivir Y le dije a mi mamá Que se me dejaba ponerlo Me dijo que no Porque mi hermano Se había casado antes Y él puso uno de ventana Pero el puto no tapó el pozo Entonces wey Decía No mira De hecho Me da vergüenza todo el pozo Le digo a las vecinas Que nos acaban de robar Y la chingada Dije bueno Está bueno Entonces cuando tenga mi casa Pues ya lo pongo Ya me voy a mi casa De infonavir Y este Le dije a mi vieja Voy a instalar el mini split Y la chingada Fue lo primero que hice wey Antes de cama y la chingada Antes del mini split Y en las 16 Pues si wey Duró Prendido 3 minutos Cuando mi vieja lo paga A chingar su madre No estás pendejo Págale tu pinche invierno Le digo Espérame ¿Por qué? Dijo No puede estar en el 16 Acabo de leer Que tiene que estar en el 24 Dame una buena razón ¿Por qué lo quieres en el 16? Le digo ¿Cuánto mide el pinche cuarto? No sé Le digo 4 por 4 4 por 4 ¿Cuánto es? 16 Ahí tiene que estar 16 Dijo Pues tú Y tú 16 Chinguen a su madre Consigue un cuarto que mía 12 por 2 Para que lo pongas en el 24 Pinche pasillo Total wey Que no le vas a ganar wey No le vas a ganar A ninguna mujer wey Ya duermo bien fresco Porque fui por el abanico de dos aspas A la casa de mamá Me lo traje y en la sala En pelotas Con dos caguamas Taca 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 t ¡Pinche madre! Y aparte esta madre es de el... Aparte esta madre es 42, güey. ¡No mames! No, y aparte, güey, es del jefe Hugo, güey. ¿Hubo vos? ¿Qué? Adelujo vos. Sí, güey. Y pinche... ¿Te lo aviento? Ok, ahí va. Ahí está. Oye, güey. ¡Ay, cabrón! Es que, ¿sabes qué, güey? También me acabo de cortar el cabello, güey. Y me pusieron... ¡Ah! ¡Estás irritado, güey! Sí, la loción, la chingada. Entonces, por eso ando así, güey. Con el sudor te pica. Sí, güey, me pica hasta la madre, güey. Como si hubiera sido mamar a reforma. Exactamente. Todo irritado, güey. Y no me puedo sentar muy bien, güey, porque cuando yo voy a que me corten el cabello de acá, me lo corto de todas partes, güey. Entonces, este... ¡Taca, taca, taca! ¡Ay! ¡Chinga, madre! Oíste que estaba hablando así... Hay un chiste, y si se lo saben, lo voy a contar a mi manera, güey. ¡Ah, no, dale, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, a lo que voy! ¡A lo que voy, güey! Es que no me acuerdo muy bien, pero ahorita que estábamos diciendo eso, me estaba acordando. Que un vato fue a pedir trabajo, güey. Como una imprenta, cabrón. Este... No, que vengo, vengo a pedir trabajo. Dice, sí, estamos en... Necesitamos un técnico en la máquina que imprime. ¡Chinga, madre! ¡Qué fea! No, no, está bien. ¿Cuánto está pagando? No, ahorita estamos pagando así un 50 pesos por día. Un 50 pesos. No, pues bueno. Está bueno. ¿Cuánto tiempo es? No, mira, aquí son seis horas nada más. Ni las ocho. Está bueno. Le voy a presentar la página... La página. Le voy a presentar la máquina con la que imprimimos. Con la que imprimimos. Está bueno. Dice, mire, muy fácil. Con esta mano, ¿usted tiene más que estarle chingando así? Un buen rato, la chinga. ¿Es lo que tengo que hacer? Dijo, no, no. Con la mano derecha tiene que hacer eso. Pero con la otra tiene que estarle pegando tantito. La chinga. ¡Taca, taca, taca! No, está bueno. Dijo, ya con eso. Dijo, no, no, no. Con la rodilla tiene que estar empujándole tantito. ¡Ay, Dios! Dijo, luego de repente el papel cae hacia abajo y tú tienes que hacerle así, así. ¡Ah, madre! ¡Ah, el pelado! Dijo. Y lo dice. Le decía, dijo, ya. Y eso es todo lo que tiene que hacer. ¡Ah, la madre! Estaba el pelado así. Dijo, oiga. Y no tiene una escoba. Dijo, el pelado. ¿Para qué? Dijo, pues si quiere me la meto en el culo y le va a rotar. ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¿Qué dice, güey? Oye, me acordé. ¿Oíste qué dijiste? Me falta meterle relleno, güey. ¿Cómo estoy? Ay, güey. Dijo que dijiste lo de pedir trabajo. Me acordé de uno para que llegó el vato a pedir trabajo. Y, pues, estaban en la entrevista, ¿no? Y le dice, el dueño de la empresa, ¿no? Le dijo, bueno, ¿y usted? ¿Cuál es su nombre? Dijo, Armando Rodríguez Peralta. ¡Ah, la chingada! Dijo, ok. ¿Es usted mexicano? Sí, sí, mexicano. Completamente, 100% mexicano. ¡Joder, cabrón! Pero su mamá extranjera. ¿Estados Unidos? ¿Por el Rodríguez? ¿Por el Rodríguez? Sí, sí, sí. Y decía, no, 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 por nada. No, no. Mi mamá quiere ver el dama en Nuevo León. Y mi papá es de Germanys, Villa de Santiago. Y, pues, no más, nada más. Mi papá es de Villa de Santiago y mi mamá es de Villa de Dama. Dijo, ah, cabrón. Pero, bueno, viene mucha familia de allá de Estados Unidos, para acá con usted. No, no, por nada, por nada. Y nosotros todos estamos aquí en México. Todos mis primos, todos mis hermanos, toda la gente que yo conozco. Pero, ¿ustedes viajan mucho para allá? No, 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 pero nada. Yo ni siquiera tengo visa. Yo no tengo visa, apenas quiero como tramitarla, ya sabes. Pero, you know, you know, quiero la visa. No se ha apurido. No se ha apurido porque... En un bateano con el trabajo, ya lo sabes. Dijo, ah, cabrón. Pero, pero, entonces, este, ¿por qué hablas así? Dijo, ¿y por qué no? Y es que hay paisanos que se van, güey Duran quince días y regresan Brandon Brian Eh, güey, fuiste quince días, hijo de tu puta madre Brandon, Brian Y el compadre se quedaba viendo Y en inglés no seas travieso Y le dice, compadre, compadre, pinche inglés, abuela, lo aprendiste Porque le dices que no sean travieso Y dijo, no, que no me la hay, están meando ahí No me la hay, no me la hay Andamos, güey Están meando, güey Y no hacía estacionar Aquí en el centro Y venía en la trailer Ah, en la trailer Y la parqueó Y le iba a parquear, le iba a parquear Le iba a parquear, dijo, hey, you Hey, mexican Le decía un vato de aquí Hey, you, mexican Quince días fue Mexican We're back ¿Pasó? ¿Book o notebook? ¿Eh? ¿Book o notebook? ¿Qué? ¿Que si libro o no libro? ¿Puñeta? ¿Book? Un pinche mamón Oye, güey Así hay raza, neta Eso es neta Güey, saludos para todos los paisanos Vamos a los paisanos que tienen Apenas un mes allá Y ya le andan haciendo el Am Yo tengo familia en Corpo Cristi Yo tengo familia en Corpo Cristi Pero ya tiene muchos años Ellos sí hablan así Pero ya tiene muchos años No, no, pues entonces Aparte de familia, güey Pero como lo que decías tú la otra vez, güey Que cuando empezaste a hacer la gira allá Los que digan aquí en su etiqueta Que trabajan en las empresas De allá en los restaurantes O en las tiendas Y dice Rodríguez Pues no mames, güey Háblanos en español, güey Exactamente Al chile Si no, díganle a los recursos humanos Que le pongan aquí Rodríguez Y ya Y ya uno entiende, güey Ya uno dice Ah, es que le digo este güey Pues dice Rodríguez, güey Sí, no, no te esperes en español Exactamente Oye, güey Llegó un fres Ya ves que los fresillos también Se, pues se achacan El que no Pues siempre estuve en colegio bilingüe La chinga Llegó un fresa Pues a una tienda de autoservicio Y le dice al despachador Y ya ves que los despachadores De estas tiendas de autoservicio Pues no No todos hablan inglés Ninguno Muy a huevo el español, compadre Entonces habla el vato Acá el vato llegando Y dice Disculpa, amigo ¿Hablas inglés? Y el vato le dice No, no Nomás que dices Para acá le voy a cobrar En esta caja Ah Otra caja le cobro Este Te estoy preguntando Que si hablas inglés No, pues es que yo no Casi no Y ya ves que Hay uno que es el gerente, güey Ajá Y llegó el otro Y dijo ¿Qué está pasando? No, es que le estoy preguntando Aquí a este muchacho Que se habla inglés ¿Tú hablas inglés? Dijo el vato Pues sí Hijo, me das un six No, no, pobre No, no, pobre No, no, pobre Este es un chiste Alexis El que tú quieras De lo que quieras, güey Aquí todo se vale No se vale Un chiste que tú digas Ah, me voy a dejar Con los ojos abiertos No, ya valió madre Dicho gente Así nos llevamos Así nos daba No, y la verdad Hay respeto Porque este cabrón Es un chingón Para la comedia Y yo también El hocicón El hocicón Tú puedes levantarte Un chiste que le cierra El culo a Jorge Un chiste que le corta Los pinches conductos seminales Porque no Te voy a contar Un chiste que te va a hacer La vasectomía Y sin dolor Oh, pinche Jorge Pareces camión de liconza Pura pinche leche Y todas pegan, güey Oye, está Jesús Ahorita que acaba De pasar Semana Santa ¿Verdad? Ah, la chica Está Jesús en la cruz Padeciendo el calvario Y la chica Los latigazos Así tipo Mel Gibson La vi culeros La vi Oye, estaba en latín Era un pedo Estar leyendo Y de repente Voltea Jesús Con Dimas y gestas Que estaban allá viendo Y le dice Dimas Ante este calvario Quiero hacerte una pregunta ¿Me amas? Claro señor Sobre todas las cosas Y voltea con gestas Gestas Dimas es puto Y se la come Gracias Chiste cuaresmeño Chiste cuaresmeño Échale Jorge Ah, yo traigo un chiste Bueno, no Es para mi vieja Ah, chica con dedicación Con dedicación Sí, güey Ahí le dice un chiste Para mi vieja Yo estaba pidiendo Me dice mi vieja Amor, es que la verdad Yo me siento bien boquetona Ya, ya Yo me siento bien boquetona Boquetona, ya O sea Es el pavo Dale, yo No, querido Es más Te vas a sentir Como la primera vez Es más Te va a doler más Y yo pues estaba acá De la montaña Entonces bajo al río ¿Sí saben qué pedo con eso? Es como que me ves Ahora no me ves Y le hice El chacarrón macarrón El chacarrón Sí Hago mi chamba Y subo otra vez A la montaña Entró a la cueva Y mi vieja Ah Ay Shit, mother fuck Oh no Black Black Y se lo la chingue Sentí Sentí más que la primera vez No mames, Jorge ¿Qué hiciste? Le dijo No, nomás te amarré los pelos No, nomás me ves No, nomás me ves Qué chula Yo me voy a meter un chiste infantil Pinche comparación de estos güey No, también me sé, güey Dale, dale Dale, madre Ya, pues, total Piche El programa hay que Sí, así Ok ¿Qué chingo estaba diciendo yo? Ah, ya Es que me mandaba el pedo a mí, güey Con los pelos y les digo Es que, güey, me imaginé así las trencillas Piche rastro, güey Como de Bob Marley Y todas las que no se depilan ahí Oye Pues, ¿qué te cuento, güey? Llegó una vieja Al hospital Ahorita que hablaste de boquetones Me acordé, güey Con un boquetón Pero marca, pues, su pinche madre No, no, una cosa Entonces ya el doctor, obviamente Este, pasan a quirófano Y la vieja consciente todavía Estaba consciente, obviamente Le dice, señora Pero dígame, ¿qué le pasó? Dijo, hombre, es que andaba en el zoológico Y luego Me violó un elefante Ay, hijo de su pinche A la madre Dijo, oiga, pero bueno Ok, yo sé que el elefante Pues tiene su miembro muy, muy grande Pero Pues no del grueso De lo que usted le dejó Dijo, no, es que primero me debió Perdón, perdón 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 Es un enfermo No mames No mames No mames Ahora yo No había que ponerme acá Güey Vamos a hacer un show Nosotros tres así enfermo Pasado Imagínate Bienvenidos a su humilde infierno Se va a llamar, güey No mames Pero yo nada más voy a contar ese chiste, güey Mi vieja un día la torcí La torcí Con un elefante La chica Dice, no, con la película de Dumbo se estaba masturbando Ya, perdón Se estaba viendo A ver si estaba muy boquetona En un espejo Ahí en el piso Y yo le dije Ah, güey No te voy a decir por ese pinche hoy ¡Ah! ¡Pues su puta! Dios mío, mamón Hay otro chiste Que es así similar, güey Sí, sí, sí Que fue con el doctor Que corresponde a ¿No? Sí Al ginecólogo, pues Entonces, este Ya estaba acá Este Y quería ver eso Si no estaba muy muy boquetona, le decía vamos a checarla, vamos a checarla vamos a checarla pues bueno, miro que todo está bien, todo está bien todo está bien, pero le voy a recomendar, recomendar dijo, oiga, ¿por qué repite las cosas? dijo, no, es el eco ya, que la chingada, estamos hablando que chula estamos hablando de chinga y como tres güeyes adentro ahí adentro estaba el panadero con el panadero no sean mamones o sea, yo lo cuento y estos güeyes todavía lo rematan con un chingo de chiste chingado, güey oigan oigan, ¿qué les parece si nos aventamos una rondita de chiste? no sé qué les parezca me interesa, perfecto, sí ¿quién empieza? yo, si quieren me puedo parar, me puedo parar párate tú había un señor o para qué prometes si no lo haces había un señor que traía un bochillo descompuesto y ahí estaba pidiendo auxilio pero nadie se paraba hasta que pasó un Ferrari y se vio el Ferrari el bochillo se regresó para atrás dice, ¿qué pasó amigo? dice, pues lo que pasa es que me quedé atorado dice, pues mire, si quiere amárrelo atrás de mi Ferrari y dice, y ahí lo llevo despacito nomás hágame un favor como es un Ferrari no siento la velocidad cuando usted sienta que voy rápido écheme las luces para yo bajarle la velocidad dice, ah, está bueno y ahí venían en la carretera en un semáforo se pararon y se para otro Ferrari a un lado de él dice, ¿qué onda, güey? ¿qué anda haciendo, compadre? dice, pues aquí dándole una ventona al bocho ¿qué, unas carreras o qué? dice, pues como unas carreras dice, pues ves que lo traigo no, hombre al primer jalón que le des el lazo truena el bocho se queda atrás ¡Arre, lú, lú, dijo aquel, ¿verdad? y empezaron y ahí venían, hombre, el bochillo nomás echándole las luces, compadre así para que le bajara la velocidad de repente los ve la policía y dice, a todas las unidades tengan mucho cuidado dice, andan dos Ferraris a toda velocidad pero no me preocupan ellos sino el bocho se va a decir que deben de agarrar porque le echan las luces para que se quiten está bonito está bonito está bonito chistes, chistes sanos sin grosería échale, échale para toda la familia ¿ah, yo? ¿sí? o nosotros bueno, el abuelo ha estado muy enfermo muy enfermo he estado yo ¿no pasa nada? no, en serio fui al doctor ah, yo pensé y dije, bueno se andaba cogiendo una chiva a la chingada no, no enfermo ¿cuánto que sí? ¿en serio? pero dijimos que no ibas a decir nada pues es que lo vi no lo puedo contar no, he estado enfermo fui al doctor le dije, oiga doctor últimamente sueño mucho dos gas uno dos gas uno dos gas uno que corra un chingo tú Daniel el que más corra en la vida el Bugatti Beiron o Beiron che Bugatti que nada más nadie lo tiene nada más se me hace que pinche Cristiano yo lo traigo yo lo tengo ¿tú lo tienes? en la cabeza lo traigo oye che Bugatti mamalón es más se tuvieron que juntar Cristiano y este Mayweather para poderlo comprar no lo podían comprar entre ellos nada más ellos solos che mamalón y de repente en un semáforo este así sonaba el pinche carro y a veces lo bueno de tener presupuesto mira cierro cierro oye en un semáforo iba una señora ya una señora de la edad de un cárcamo 89 tú tienes 80 y pico y ahí estaba la señora que bonito carro le dijo bonito hermoso y el más caro del mundo y el más veloz no, no eso sí está bonito comparado con mi carcachita pero no, no mi carcachita es la más rápida señora por favor está usted que chingados tiene la cabeza con todo respeto pero no me ve ni el pinche polvo pues cálate le dijo ahora viejita mamalona mamalona la pinche viejita oye de repente rojo y lodo verde la madre que se le despega la pinche viejita y el pinche el Bugatti y veirón segunda y de repente ya mero la alcanzaba y la viejita igual la madre la viejita se le despegaba y luego tercera y cuarta y quinta el Bugatti y veirón y luego no la alcanzaba y le metió el pinche nitrógeno y la viejita y de repente donde se le pareja el Bugatti y veirón a la viejita le dijo ahora sí pinche vieja qué vas a hacer dijo pues meter segunda en pura primera el pinche Bugatti había otro similarón había otro similarón no tienes el teléfono de la viejita se lo iba a pedir pero no me iba a llamar había otro similarón que estaba el mismo Ferrari y había pasado y de repente había un lindito que estaba ahí parado el lindito y nomás se pasó el Ferrari y el lindito nomás se le echaron los ojos y ahí va con el burrito como media hora después lo encuentro el Ferrari y dice oiga señor qué bonito corre su carro pues cómo le hace y aquel aprovechándose de la inocencia del señor nomás le echó pintura amarilla con rojo y con eso hombre los colores se juntan y vuelan hasta bueno cuando llegó a la tienda dice oiga me da dos botes de pintura amarilla y roja se la echó al burrito pobre burrito ya ves con el puro el puro ácido que tenía aquello le quemó la espalda el burrito salió espérate que te falta la amarilla ahí está no oigan muchachos hay un chiste que cuentas en el show yo no te cuento chistes pero me sé alguno te cuento uno rápido porque acá como vas estando este estaban dos güeyes dos norteñitos ahí echando el pedo y había un pozo y de repente decía uno oye qué tan qué tan profundo es el pozo y dice no sé y agarró una piedra el güey y la aventó y después de que aventó la piedra se aventó una cabra y dijo chinga pinche cabra loca no pues no se escuchó ni más y siguió empisteando y llegó un señor y dijo oigan no han visto una cabra dijo por qué pues ahorita se aventó al pozo y dijo qué raro la tenía amarrada una piedra no se pasa la cabra no lo dijo más estaba estaba un indito un indito una persona un campesino iba caminando y luego de repente se acerca un carro en un BMW pero así del año o sea 2022 y la madre el checarrazo y luego se acerca y le dice indio indio ven indio y le empieza a hablar y el indito se dice ven indio y le dice qué pasó patrón ven pa acá güey ven güey ven güey encima montó un malvado y luego se acerca el indito y dice qué pasó patrón y dice oye güey no viste pasar un camión lleno de marrano por aquí o qué dice no por qué te caítes tengo tengo otro de me llevo una vieja a un hotel y le empecé a echar crema batida yo traigo el de la zumba le dije póngale pendejo le voy a contar uno pero es uno estoy muy pendejo pero a mí siempre me funcionó con las viejas para cogérmela llega llega un vato a un hotel y estaba la recepcionista pero el vato tiene la boca chueca que es mucho gesticular y llega buenas noches este mire quiero una habitación y le dice claro tengo un cuarto con cinco camas y una veladora no hay pedo con que me dé una cama ok y ya le da y el señor se mete entra el cuarto estaba la veladora y así iba a acostar el güey y le rotó no la podía apagar el güey así la veo llega otro vato a la media hora buenas noches y le dice así vengo por una habitación tengo un cuarto con cinco camas y una veladora pero es un chavo dormido así dándela ok pásele buenas noches buenas noches apaga la luz no apaga la luz ok oye no puedo no hay pedo hasta mañana hasta mañana llega otro vato a la media hora oye noches no señor que pedo que se vinieron todos oye es que un cuarto dijo tengo uno con cinco camas y una veladora pero hay dos chavos dormidos buenas noches buenas noches buenas noches apaga la luz apaga la luz ok ay que no puedo que no puede que no puede hasta mañana hasta mañana hasta mañana llega un vato buenas noches vengo por un cuarto dice tengo la vieja ya pasa el ejeguador buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches tiene que apaga la luz apaga la luz apaga la luz no puedo que no puede que no puede hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana llega un vato normal oiga tú también no tengo uno con cinco camas y una veladora pero hay cuatro chavos dormidos chinga su madre llega el vato ¿qué tal? ¿cómo están jóvenes? buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches tiene que apaga la luz apaga la luz apaga la luz apaga la luz y el vato le hace es a tu madre no te pases de lanza y me cogí varias viejas con ese chico oigan chavos ¿alguna vez les han pedido que le rayen el casco a alguien? ¿que le qué? que le rayen el casco a alguien chupado lambido lambido succionado pero pero rayado esta es una anécdota real yo tengo un compa y si me está viendo se la va a curar saludo pa cagón llegó a su hombre güey llegó a su trabajo ah de hecho si lo conoces güey si lo conoces antes me ayudaba ahí en el audio antes antes o sea antes de Daniel oye güey y nos cuenta que de repente ese vato güey ese vato mi compa ese le pasaba todo o no todo le pasaba pero deja tú ese güey o sea decía tengo ganas de cagar tengo que cagar ya o sea no es como que bueno espera un ratito no venía a jorir o el esfinter exactamente el husmi el qué no güey el esfinter ese es el la rata que era maestro de las no el esfinter ah pendejo perdón bueno para que me entienda la raza los pliegues para los que no fueron en la escuela pública el 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 oye güey total este vato donde tenía que o sea ahí párate aquí que me vale madre de aguilita en el monte unos minutillos pero no más exacto entonces dice güey que lo agarró el tráfico yendo para su trabajo güey entonces dice como y que iba en el taxi güey exactamente en un taxi pues su madre dice que iba así aguantándose total llegaron y le dice al taxista compa espérame güey ahorita vengo ahorita abajo y te pago yo no me aguanto y agarró corriendo llegó al baño güey pero no alcanzó a llegar güey o sea llegó y su pinche madre así el pantalón güey el calzón lo tuvo que el calzoncillo lo tuvo que tirar bueno limpiarse un poquito con el calzoncillo dice que voy a decir güey o sea que voy no me puedo quedar aquí en el trabajo o sea porque pues huel este pedo y que se fue con la jefa güey con su jefa y le dijo oye jefa lo que pasa es que me tengo que ir a la casa porque yo que te pasó todo bien si si todo bien dime hombre no pasa nada le dije el nombre por eso no dijimos nada güey ya la cagaste saludos le valió madre bueno sordo sordo nadie se nadie se me joder pero no lo dije muy le van a regresar ahorita oye este total y pues el vato le tuvo que decir es que es que y donde le iba a decir que la vieja olió dijo no no si vete en tu casa ya sé por qué ya sé por qué ya sé por qué gente la chingala que no ah güey pues qué pena y también pasa del otro lado porque había un vato que no podía ser no podía ser oye tenía güey como dos semanas güey dos semanas dos semanas cinco el vato ya estaba bien preocupado y los médicos no le solucionaban y un vato le dijo ve con el numerólogo güey el numerólogo no numerólogo así se llama le dijo ve con el numerólogo así le dijo un vato el numerólogo dijo es un vato que cura con los números así llama mamón le dijo sí güey pues juega ya cuando está desesperado chingue su madre con lo que sea el güey llegó con el numerólogo le dijo oiga es que tengo un pedo que yo que no tengo dos semanas sin ir al baño dijo el vato a ver bueno siéntete a ver cuál es tu fecha de nacimiento le dijo el vato no pues el 12 de enero del 80 ok 12 1 80 ok 12 y agarró un frasquillo con el número 12 y lo echó en un vaso ok 1 y el 80 y agarró el número con el 80 lo mezcló dijo a ver y tu dirección en la calle 12 de la calle de la colonia 1 ok 12 otra vez 1 ok ya está tómeselo con eso tiene neta hoy se fue el vato bueno el otro día fue con el doctor le dijo como le fue con el doctor con mare con mare dijo no hombre si le tengo un alivio con mare que hágale cuenta que pero salió todo lo de las dos semanas con mare dijo nomás que vengo a decirle que a ver si pone bien como quiera el peor en las calles porque me cagué un antes chica el del 12 porque está cagándola porque una cuadra antes se suró con mare todo we hablando de cacas llegó una señora y llegó el doctor nada más que la señora no estaba por no decir que estaba feita no estaba no estaba mostrín si estaba como este si no fue tan agraciada no era tan agraciada entonces estaba desgraciada tal vez llegó con el doctor que porque la señora sentía una bolita we así en la panza y que no era de Garibaldi no tengo una bolita que me subí ay que me subí pues meramente yo creo que era Vivi Gaitán pero feita si estuvo en Garibaldi no no ah esta se parecen un chingo las dos uy no me da madre y las boobies o que pedo y más por el hombre oye perdón no es que Vivi Gaitán fue la novia de Eduardo Capetillo es correcto barba tengan y este we tampoco estuvo en pero bueno pero le gustaba a Garibaldi si le gustaba total la señora sentía que iban ahorita y de repente como que le quería salir como un eructo y se regresaba y luego de repente que le quería salir así como un gasecito y se le regresaba y aquí la traía era una incomodidad y fue decirle eso al doctor lo que pasa es que doctor traigo una bolita que me subí y me baja ay subí y me baja hoy de repente siento que quiere salir así como que así o sea siento y no es agua porque yo a veces tomo mucha agua y siento que pero no siento como que quiere salir la bolita y luego para abajo y como gas y no sale ni para arriba y se le quedó viendo el doctor dijo lo que pasa es que usted tiene un pedo confundido dijo porque como tiene cara de culo no sabe por dónde salir me gusta este cuando tiene cara estaba la señora así por eso no sabe para dónde como Alberto Vázquez cuando cantaba como Alberto Vázquez te conozco que soy culpable estamos veteranos ya verdad ustedes yo no sé quién sea bueno si lo conozco pero oye esos dientes son de Alberto Vázquez pero como con 100 cajetillas de cigarrillo si si nos aventáramos una ronda de chistes pero con algo de complicadito pues con acento mexicano yo me aviento un chiste con acento es que me sale mejor el colombiano digo me sale mejor el colombiano que el español el español me voy a escuchar este muy pendejo pero ellos no saben entonces se puede si te sabes el de es que todos aquí son de Manolo y de de Venancio que pasó Manolo que te hablo por la máquina de podar coño que bien se escucha está bonito está bonito hay otro y otro Manolo que pasó Venancio te hablo porque la ubicación que me has pasado no pues no he dado con la ubicación se ¿quién dije primero? Fernando pues si preguntándose llega a Roma de dónde crees que te estoy hablando está bueno está bueno ok ok pero este es uno con acento mexicano un chiste con acento mexicano no importa que sea español o que sea lo que sea pues está bien y creo que con este puede quedar bien dos compadres que van a ir una camioneta y para el pueblo y tal y de que bueno lo agarran haciendo autostop y que al rato de ir en el carro de que compadre le importa si me he hecho un pedo pues no güey pues qué te digo pues échatelo ya ni modo échatelo y no hombre se agarra así de la brincadera así y hace pues nos echa un pedo que se gira al otro y dice ay no mames qué pedo tan largo güey y dice pues menos mal que estuvo largo porque si llega hasta el ancho me desmadro está bueno está bueno muy bien este julián a ver con acento mexicano con acento mexicano o si te sale el español no 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 la verdad no me sale me sale más mexicano a ver estaba toca chilango es lo único que me sale como medio bien oiga esto no estaba en unos tipos en un rancho un rancho allá lejos alejado y ahí vivían una pareja de viejitos estaba la abuelita eran de apellido melano era la abuela melano y estaban ahí todos y vivían allá pero la abuelita se le iba demasiado el avión se le olvidaban las cosas no sé por qué estoy hablando así es el lato manera es el lato prensa no sé esto y entonces no mejor lo hablamos bien y entonces a la viejita se le iba mucho el avión y de vez en cuando iban los nietos a visitarla y entonces un día fueron los nietos pero la viejita se le olvidó ponerse los calzones se le olvidó ponerse ah norteño ponerse los calzones ahí salió ahí salió ponerse los calzones y llegó y se sentó así a pelar elotes a pelar elotes cuando va uno de los nietos pasando jugando balón y le ve ahí abuelita ¿qué le pasó ahí? un niño inocente ocho años ¿qué le va a decir? no no váyase váyase a la chingada siga jugando abuelita ¿qué le pasó ahí? no no le dio un zap dos zap que sacan lágrimas no duele sino que saca lágrima y quema ese pinche zap mamón y el chamaraco sabando abuelita ¿qué le pasó? ya la desesperó no pues es que me dieron un machetazo y dijo uy pero se lo dieron en toda la panoche ahí está muy bien muy bien oigan que panoche en Sonora es un dulce dulce por eso era el dulce estamos hablando del dulce ok pero si como son los chistes yo esto lo había escuchado en España y cambia la palabra y ahora también se dispara para allá que pasaba el Jaimito bueno que allá es Jaimito y aquí es Pepito ¿verdad? aquí es Pepito que pasaba y veía a su mamá en Cuara y dice joder mamá ¿qué tienes ahí? dice nada que de pequeña me dieron una chaza dice joder pues te dieron en medio el coño y es lo mismo aquí también el mexicano es que se estaba mañando el papá con el niño y donde se agachó a recoger el jabón le dijeron papá ¿qué te pasó ahí? no pues me dieron un balazo dijo te lo dieron en el mero culo oiga mi Romero sigo yo sigo yo este ¿cómo empiezo con acento colombiano? entonces que mi hijo entonces que mi hijo en un gimnasio estaba un celular un teléfono móvil ¿cómo dicen allá el celular? el celular el flecho el flecho el que bro el flecho ¿flecho? sí es el celular que tienen los indios estaba el celular entonces en el gimnasio estaban todos pues ya con las con las toallas y todo mi hijo y de repente empezó a a vibrar el celular y agarró pues él cogió cogió el celular y se ¿aló? gordo fíjese que pues ando en el centro comercial y quisiera ver si me pudiese comprar un pues un vestido que me gustó mucho dale mija déjame siento ah gordo pero cuesta este doscientos cincuenta mil es que allá todavía cuesta doscientos cincuenta mil aquí es veinticinco mil pesos no doscientos dos millones y medio cuesta cómpreselo mija pase la la tarjeta de crédito en serio gordo sí por favor oye es que pues también vi unos unos zapaticos que pues que me gustaron mucho pero cuestan un millón doscientos mil cómpreselo mija hágale pase la tarjeta de crédito muchas gracias gordo anda muy dadivoso gordo y fíjese fíjese que mi pues es que mi mamá también viene con nosotros y no sé le gustó un abrigo que le gustó mucho pero ese sí está muy caro cuesta cuatro millones y medio cómpreselo mija también a mi suegra cómpreselo oye total muchas gracias y de repente colgó y dijo el compa ¿de quién es ese celular que estaba aquí tirando? y al último lo dije como mexicano el niño que llegaba le dijo abuelo ¿tienes dientes? dijo no cuídame mi chicharrón es un chiste le batallo mucho oye uno parecido dijo abuela ¿tienes pito? no abuelo el culo nada pero bueno es trato de hacer historias con chistes ya que conocen hay un chingo de chistes cortos cortitos yo creo que sí el güey que pone vendo for fiesta por algo más tranqui no no seas pendejo o sea ya estaba hasta la madre como no güey no paco me gusta oye güey habló habló un vato a las tres de la tarde este tres cuatro de la tarde a unos pollos a la leña y le dijo buenas tardes buenas tardes ¿tienen pollos? dijo sí ¿tienen pollos? dijo pues ya ve ¿para qué pone un chingo? no se le acaban nunca son las cuatro todavía no los venden todos así de las de las de las anécdotas salen los chistes pues yo tengo unas anécdotas de un muchacho bueno siempre en cada colonia hay un güey que se hace que es un personaje güey no ah que viene aquel el pinche el pikachu no bueno acá doña pelos doña pelos ay no sé yo creo que debe de haber una en cada colonia ¿no? doña pelos este y acá había en Santiago Nuevo León había un es con todo respeto para la raza de Santiago Nuevo León porque hay muchas dicen no que pa' qué por qué te burlas el chingai que no señor es una es un homenaje es un homenaje siempre siempre culo de amad había un güey que se llamaba Freddy ya falleció Freddy se me hace hace poco como no ya te hicieron la película no ese es otro no ese es otro bueno entonces este muchacho era muy noble este siempre traía una bicicleta pero siempre andaba abajo de la bicicleta o sea nunca lo había traído siempre iba siempre traía así y caminaba pues desgraciadamente estaba este un poco enfermito pero este muy a todo dar y la gente lo imitaba pero con mucho respeto no entonces él hablaba así como que ahí va mi ahí va mi tío hermano mi papá así le decía este soy Freddy Freddy sí mi tío mi tía Ruperta la que está tuerca y entonces este dicen unos unos niños digo dicen que una vez siempre traía una grabadorcita de pilas y traía casete de bronco porque le gustaba un chingo de bronco una camisilla decía que le regalaran camisas de una camisilla de bronco una camisilla de lupe este y lo dicen que una vez unos huercos cabrones le le quitaron un casete we y le sacaron la pinche cinta ya y traían el casete así con la cinta y pues andaba este pues el casete no lo alcanzaba este wey andaba corriendo otra vez no sean mamones cabrones denme mi casete y la chingada de bronco este entonces dice que en una de esas no seas mamón traía la grabadora wey porque ahí traía la grabadora pero no traía el casete iba a correr y correr dicen que en una de esas ya se hartó se agachó por una piedra y aventó la grabadora dijo y si me encabrono les aviento la piedra son anécdotas reales wey hay muchas así digo aparte aparte de que este pero la haces chiste perdón y la haces este universal por decir y embola en alguien exactamente oye wey también decía que llegaba Freddy era muy de saludar a los niños y que bonita estás mija que chulos ojos dice que en una de esas estaba en una fila este de un puesto de tacos entonces esto es real y que le dice le dice a una señora que traía a una niña mi hijita que chula estás cuántos años tienes y la verdad este y la niña pues así cohibida que chula está su hija le decía la señora muchas gracias Freddy dijo a ver le dijo el taquero ponle unos tres taquitos aquí a Freddy para que almuerce dijo el vato pero yo me como cinco oh que la chingada dado y arre empujado te digo wey no si para todo tenía el Freddy hasta donde quiera que esté el personaje Freddy ahorita que dice eso de de bronco el señor que ya estaba muriendo una camisilla de bronco una camisilla una camisilla una camisilla y estaba muriendo el señor este y habla le habla toda la familia no al cuarto porque ya va a morir papá y le digo que pasó papá dice donde está mi casete de bronco dice pues ya me voy a morir y pues ustedes ven que aquí en la casa tengo todos los póster tuve todos los casetes de bronco me gustaba mucho bronco y no pues si papá dice ahorita pues ahora que muera mi última voluntad quiero pues quiero descansar en el mar así que cuando me cremen o me incineren quiero que Lupe esparza mis cenizas bueno no pegó la mamá no se hace imagínate Lupe oye con más porque lo iba a hacer no con más porque lo iba a hacer espolvoreado saludos saludos Lupe oye a mi en Veracruz un mudo me platicó un chiste a huevo ¿cabrón? ¿neta? ¿cómo? y luego te lo voy a platicar te lo voy a platicar venían de Bermuda los hijos chingadas así su chancla una chancla rota ándale güey ándale cabrón para que veas que también en Veracruz tenemos chancla rota pata de gallo hijo la chingada no pero este voy a poner el micrófono aquí porque no sé cómo le hago güey bueno yo te lo tengo güey bueno venían dos mudos platicando dos y venían y el otro le decía bueno te lo voy a traducir para que entiendas porque si no o hablas el idioma mudo o no hablas el idioma mudo no le decía el otro cabrón te pasaste de pendejo y el otro decía no mames yo no pero venían se empezaron a encabronar ya tan encabronados venían que ni se volteaban a ver ya nomás se manoteaban sí ya no te quiero dejar se manoteaban y de repente pasan por un chingado lugar de la playa y a un puto bollo ahí que estaban escarbándose va uno para adentro y el otro sigue alegando sigue caminando cuando el chingado se detiene hizo pausa y hasta con las manos dijo o sea un chingado estás voy a voltear para atrás dijo y ve el chingado bollo dijo ay hijo de tu chingada a la mejor ahí estás y ahí va y si papi se asoma está el otro pendejo abajo y le dijo ¿qué estás haciendo allá abajo? dijo chinga tu madre te estaba yo grite y grite para que me ayude quiero contar un chiste para que no se lo puedan contar lo voy a contar ¿por qué? en un pueblo muy lejano de todos vivía Freddy vivía Freddy con camiseta de bronco este no no es cierto había un padre un padre ¿no? que se lo andaba detateando pues ya se lo andaba cargando a la chica entonces ya y todo el detalle es que lo querían mucho al padre pues muchísimo muchísimo lo querían y cuando ya estaba en cama pues toda la gente lo iba y lo visitaba hasta que pues vamos a traer al mejor médico del pueblo que perdió a ver si nos da alguna esperanza o algo porque ya yo veo al padre muy pues muy malo ¿no? este y fueron fueron por el médico y lo llevaron ahí total este ya sale el médico dijo no si desgraciadamente el padre ya le quedan unos días de vida pero tiene pues es que tiene un remedio pero no se los voy a decir porque pues yo no creo que el padre vaya a querer usar ese remedio para que pues para salvarse oiga pero díganos a nosotros porque de repente pues podemos hacer algo dijo no es que no es no es viable o sea no no creo que sea prudente porque no dijo a ver a ver ya déjese chingaderas doctor no solo queremos mucho al padre y haríamos lo que fuera por salvar la vida no dijo lo único que lo puede salvar es una relación sexual con una mujer pero pues y los ay cabrón si está muy fuerte dijo mira no perdemos nada con platicarle no al padre y ya ya entraron dijo padre este hijos que gusto poder este yo estar con ustedes y poder siempre guiarlos por el camino de la fe dijo padre permítame tantito no se nos desanime lo que pasa es que hay una sola hay un solo remedio pero que usted hay un remedio hijo si si hay un remedio ¿cuál es? dijo no pues que usted tenga que ver es con una mujer pues dijo hijo no tú sabes que yo no puedo ser no puedo ser eso padre pero mire pues no solo queremos mucho y si ese remedio no pasa nada pues después perdón o al no sé dijo bueno hijo nada más porque yo también los quiero mucho nada más que tres condiciones padre dijo la mujer que me vayan a traer tiene que pues ser ciega ¿no? ciega padre sí porque no me puede ver no puede saber que fui yo con quien tuvo pues la relación íntima ok padre ciega se la traemos la segunda no pues la segunda que sea muda porque pues no puede hablar tampoco referente a este acto que tuvo con conmigo ok padre nosotros la conseguimos dijo y la tercera dijo eso sí que esté bien es un chistecillo nomás sí no se la crea no existe ese padre no existe no existe no dije ni pueblo no dije ni nombres no dije ni nada güey o sea ya ok a la chingada si nos van a tumbar pero hasta el edificio que era una señora va ajá que vivía en un en un piso número 10 del edificio ahí tenía su departamento ok y había comprado en el piso 10 porque pues ahí le gustó ajá o sea ahí compró va estaba en su casa con madre y todo el peor pero se le tapó el baño era su departamento güey ella decía que no había sido ella güey pues yo digo que sí fue ella porque mira poco no piénsele cuando llegó el plomero le dijo señora cuál es su problema le dijo el baño principal se tapó pero yo no fui fue en la visita cuando nadie te pregunta nada y tú de la feria además güey se peinó sola pues llegó el plomero con su ayudante al baño le dijo al ayudante pásame el despacataños para la despacataños el número 5 vamos a ponerle el número nomás por decir el 5 el normal que todos conocemos y luego empezó y nada y nada güey se había tapado échame uno más grande compa el número 8 le echaban uno más grande el 8 nada güey volteó al señor seguro que no fue usted señora no le dijo al ayudante a ver échame el 12 venía el ayudante con una cajilla güey no pendejo el número 12 y nada échame el 20 de una vez 20 el tamaño de la taza va a tener todas las dos manos porque ah cabrón salió un vato un vato güey tú qué pedo compa dijo el vato no sé yo estaba cagando en el piso 9 me gusta se lo trajo se lo trajo se lo trajo el güey imagínate que esté cagando y que se vaya ya no expliques imagínate güey muy bueno llegó la señora a la farmacia llegó una viejita ya en 85 años de edad llegó la señora buenas tardes joven dígame señora buenas tardes oigan una pregunta ¿tiene antisépticos? sí madre sí tenemos antisépticos oigan ¿tiene medicamento para la reuma? también como no madre sí oigan ¿tiene también viagra? sí también tenemos viagra oigan ¿tiene crema para las arrugas? sí señora también tenemos crema para las arrugas oigan oigan señora por eso pues aquí es una farmacia tenemos todos los productos que usted nos menciona todos los tenemos ¿cuál es el problema? es que me voy a casar con mi amigo Juan la próxima semana tiene 95 años de edad y queremos saber si aquí vamos a poner la mesa de regalos oigan buena porque ya están rookies sí sí ya 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 esa es la canción de son Reebok o son Nike oigan eso son oigan oigan una mezcla de viejita con departamentos vale ay perro la viejita está para más el baño oigan total una viejita en el departamento número 7 de un edificio y de repente la señora pues andaba ahí haciendo sus quehaceres limpiando su departamento y se escuchaba que arriba era un pinche desmadre música que la chingada y la viejita chingada madre hombre pues si yo estoy aquí sola y nadie me ayuda y me tengo que dormir temprano yo estoy güey es que no pues que no cooperan chingada y así toda la pinche noche hasta que el día siguiente fue la viejita y tocó la puerta del piso de arriba del piso 8 abrió la puerta un actor porno en pura toalla pero era pasivo o antiguo? no 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 era activo era activo en pura toalla y le dijo la señora a ver hijo de tu chingada madre estoy abajo yo sola me quiero dormir temprano tú y tu pinche música que no me deja dormir puedes dejar por favor de hacer tanto ruido dijo señora lo que pues discúlpenme es que es parte de mi trabajo como que parte de tu trabajo cabrón pues si a que chingados te dedico dijo lo que pasa es que yo soy actor porno y luego pues bailo con las mujeres las exito y luego de repente les hago el amor y de repente sin decir nada se quitó la toalla el vato 30 centímetros compa y sin sin estar excitado como un gato muerto como un gato muerto oye y dijo y es todo lo que traes dijo no no ya cuando me exito pues ya gasta 45 dijo y pues yo también me pagan por este rollo a peso el centímetro a cuánto perdón dijo no no discúlpame me pendejé a mil pesos el centímetro estaba muy barato estaba muy barato ya vas a ir corriendo no voy a mil pesos el centímetro dijo la viejita espérame tantito y se fue a su departamento y fue a sacar de sus ahorros tres mil pesos que tenía aquí están tres mil pesos quiere tres centímetros por favor me das el uno el diez y el cuarenta y cinco ني es que venía abue es que venía lista de la madre la madre lou creo que pero distante podrás y este